Y bueno, como pueden apreciar, aquí lo que pasa es que nos muestra la hora en que se envía cada mensaje, cosa que iOS no trae por defecto. Y bueno, que a veces se necesita mucho. Les voy a mostrar un poquito más acerca de la configuración. Para eso tenemos que entrar a lo que es ajustes y nos crea este menú llamado SMS Timestamps. Y bueno, al entrar tenemos únicamente la opción de habilitarlo o deshabilitarlo. Y tenemos lo que es la constancia del tiempo. En este caso puede ser que sea en cada mensaje o cada 10 minutos de la conversación o cada 5 minutos o cada minuto. Yo les recomiendo que lo pongan en Every Message. Ahora, suele que a veces no funcione esto al activarlo. A veces no se muestra. Entonces ahorita ese problema de que lo activa si no funciona, únicamente ven, desactívalo, vuelve a activarlo y listo. Eso ya va a trabajar sin ningún problema. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a instalar. Para eso tenemos que entrar a CD. CD. Y como siempre, esperar a que cargue. Después de que entramos a CD, únicamente tenemos que ir a la sesión de buscar, ya que esto viene por defecto en la repo de Big Boss, me parece. Y únicamente escribimos SMS. Time. Y como pueden aparecer, aquí está. Únicamente lo presionamos. Y creo que si bien es la repo de Big Boss, me parece que modificar, usted le va a aparecer a instalar y únicamente lo instalan. Después de instalar, ya van a contar con esta excelente función que lo que va a permitir, va a ser tener un mejor orden, este, respecto a tiempo, lo que son nuestros SMS. Y bueno, amigos, espero que les haya servido este video. Si te sirvió, te gustó, regalame una manita por arriba, deja tu comentario aquí abajo y suscríbete en la parte de aquí arriba. Soy El Falta Noventa, amigos. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por haber visto mi video, por tu like y por tu comentario. Te invito a dar clic en el botón de la izquierda para ver el video anterior. O dar clic en el botón de la derecha para ver un video que yo te recomiendo. Da clic en el botón inferior para poder suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!